¿Me escuchan? Ahora sí. Ok. Ya, tengo que cambiar de computadora, ¿ya? Entonces, vamos a compartir, entonces, disculpen. ¿Allí? 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 Bueno, entonces, vamos a ver ecografía del tercer trimestre, ¿ya? Y bueno, esta ecografía es bien importante porque ya estamos cercanos al nacimiento del feto, ¿no? Pronto a ver el recién nacido. Entonces, con ello necesitamos llevar un buen registro de sobre todo el crecimiento fetal. Pero esta ecografía tiene sus niveles, ya les voy a mostrar. Y la utilidad de esta ecografía es que primero, como siempre les he dicho, tenemos que determinar en todo estudio la estática fetal. En segundo lugar, reconocer nuevamente la anatomía fetal. Sabemos que este estudio no es para diagnosticar malformaciones porque si le llega un feto de 37, 36, 35 semanas, es muy difícil, es bastante difícil descartar malformaciones. Pero sí es importante que si el feto ya tiene una malformación, entonces, hacerle seguimiento a esta malformación de este feto, ¿ya? Entonces, tenemos que evaluar también la vitalidad fetal, la actividad cardíaca, los movimientos del feto, la respiración, los movimientos respiratorios, todo lo que nos hable de un perfil biofísico y todo lo que nos hable de que el feto no está hipóxico. Evaluar cordón y placenta, cuantificar el líquido amniótico en las pacientes que tienen amenaza de parto pretérmino o que tienen alto riesgo para parto pretérmino. Entonces, debemos siempre hacer cervicometrías que en este momento también les voy a enseñar cómo hacer una cervicometría. Importantísimo, yo creo que más bien debe ser lo primero, la estimación de la edad gestacional, ¿ya? ¿Para qué? Para ver si ese feto está en un crecimiento, atrasándose en el crecimiento, o hay macrosomía, o está normal su crecimiento, ¿ya? Y hacer doble siempre y cuando lo meriten las pacientes con restricción del crecimiento, en las pacientes con enfermedades coagulopatía, enfermedades autoinmunes, ¿ya? Hacemos doble a este tipo de pacientes en el tercer trimestre. Y como les dije anteriormente, valorar el perfil biofísico. Entonces, las primeras cosas que vamos a ver hoy es valorar el crecimiento fetal, valorar el líquido amniótico, valorar la placenta, ¿ya? Pero para valorar el crecimiento fetal necesitamos saber las biometrías, ¿ya? Una vez que usted ya ha correlacionado la edad correcta gestacional con el primer trimestre de la paciente, entonces va a hacer la biometría, tomando en cuenta entonces estas cuatro medidas, que son el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud del febre. Esto es importantísimo, entonces, recordar los puntos estratégicos que debemos tener entonces nosotros para tomar estas medidas. Recordar que el DBP es un corte transtalámico, ¿ya? En donde observo la línea media, el tálamo, el caundersectum pelusia, ¿ya? Y puedo evidenciar una partecita del ventrículo lateral, pero generalmente son tres cosas que debo ver. Línea media, caundersectum pelusia y los tálamo, ¿ya? Tras una línea perpendicular a la línea media que va desde la tabla externa a la tabla interna, y eso me va a dar el DBP. En segundo lugar, la circunferencia cefálica, entonces sería completamente tomar el ovoide de la cabecita y siempre medir, pasar la línea por fuera de la imagen, ¿ya? En cuanto a la circunferencia abdominal, bueno, deben saber que es un corte axial o transverso del abdomen fetal, en donde tenemos en vista el estómago, el trayecto intrahepático de la vena umbilical, la vértebra y por delante de la vértebra, y hacia la izquierda vamos a ver la aorta, ¿ya? En este fotograma se demuestra claramente y se observa también en el esquema de la imagen, ¿ya? Para la mayoría de... ¿Puede, profesora, poner toda la pantalla completa? Mande, quieren la pantalla completa, ya. Sería mejor, profesora, gracias. Disculpe, la longitud del fémur, entonces va de diáfisis a diáfisis sin incluir las epífisis, ¿ya? Entonces, esas medidas son muy importantes. Entonces, vamos a ver algunas alteraciones del crecimiento. Tenemos la restricción de crecimiento fetal, el pequeño para la edad gestacional, y por el otro lado tenemos el feto grande para la edad gestacional, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con el feto grande para la edad gestacional. Tenemos factores de riesgo. Cuando ustedes interrogan a una paciente que tiene un hijo de más de cuatro kilos, que vean un índice de masa corporal aumentado pregestacional, obesidad, obesidad mórbida, ¿ya? Esas pacientes tienen riesgo de tener un bebé con un feto grande para la edad gestacional. Las multíparas, las multíparas, las pacientes de raza africana y las latinoamericanas, sobre todo las que se ubican en las regiones costas de los países, ¿ya? Esas pacientes también tienen tendencia a tener hijos con peso alto, ¿ya? También el peso es excesivo durante el embarazo, más o menos por encima de los 16 kilos. Hay pacientes que aumentan hasta 20, 25 kilos. Esas pacientes hay que tenerle mucho cuidado. Las gestaciones cronológicamente prolongadas y la diabetes gestacional. Todo eso me puede dar feto grande. Importante porque tenemos muchas complicaciones, las cuales ven ustedes acá con los bebés con feto grande, las señoras con feto grande, como la cesárea de emergencia, los partos instrumentados, las distocias de hombros, que a veces hay que hacer procedimientos tan bárbaros como fracturales en la clavícula para que el bebé pueda nacer o simplemente hacer heridas muy grandes en el periné de la paciente para nosotros poder sacar al bebé del canal del parto. Entonces, el bebé puede tener traumatismo a nivel del plexo brachial, a nivel del nervio facial y fracturas. Pues entonces aumenta la morbilidad y la mortalidad en este caso, ¿ya? Todos me están escuchando, porque hay unos que creo que no me escuchan. Está bien el audio. Entonces, un feto grande para la edad gestacional siempre los van a conseguir en la bibliografía, que es un feto que está por encima del percentil 97, ¿ya? Y una macrosomía es cuando un neonato alcanza o sobrepasa los 4.000 gramos, ¿ya? Para la edad gestacional. Ya, pero ya desde que, desde que, desde el momento que usted ve que el feto tiene un percentil 92 en adelante, ya tiene que ir vigilando el crecimiento de ese feto, ¿ya? Vigilando su peso. Pero es importante evaluar estos fetos, medir bien. Estar pendiente de que ustedes tienen que tomar la, deben hacer la técnica básica para poder medir, para que le dé lo más cercano al peso real del feto, ¿ya? Sabemos que al final del embarazo es difícil, a las 39, 40 semanas, es difícil realmente, por ejemplo, coger una circunferencia abdominal, porque ya hay menos cantidad del líquido, ya el feto está grande, y si la paciente es obesa, es aún más difícil. Entonces, podemos tener un margen de error, según la bibliografía, más o menos 200 gramos, ¿ya? Por ejemplo, si usted dijo, si usted en su eco reporta que el feto está pesando 3.500 y nace con 3.700, o con 3.300, usted está dentro del rango normal, ¿ya? Porque son más o menos 200 gramos el margen de error. Entonces, debemos evaluar a estas mujeres para el tamaño de edad gestacional, dice la ISO de 32 a 34 semanas, ¿ya? En mujeres con riesgo a tener un feto macrosómico, aquellas obesas, aquellas pacientes que están con diabetes, con hipotiroidismo, y si el percentil es mayor del 90, hay que repetir ese eco a las 38 a 39 semanas, ¿ya? Porque es importante que tengamos esta evaluación en el trabajo de parto. De hecho, cuando hay una altoruterina muy alta y la paciente está en trabajo de parto, generalmente le van a pedir ecografías para verificar o para ver cuánto está pesando ese feto y poder evaluar si pasa por el canal vaginal sin mucho sufrimiento, tanto para el feto como para la madre. Entonces, para esto, como les digo, es importante datar la edad gestacional correcta, tener una correcta datación de la edad gestacional. La estimación del peso a partir de las biometrías fetales con la técnica adecuada. Y es importante para el peso del feto, es importante la circunferencia abdominal. Es el parámetro de mayor relevancia, tanto para la restricción como para un feto grande. La circunferencia abdominal es súper importante. Por lo tanto, les invito a que en estos pacientes tomen correctamente las medidas, las técnicas en la medida de la circunferencia abdominal. Porque estos fetos, sobre todo los fetos macrosómicos, son panzoncitos, tienen la pancita grande, entonces nos da más correctamente el peso. Igualmente, también en la restricción del crecimiento, también es importante la circunferencia abdominal porque el hígado disminuye su grosor, su espesor. Entonces, disminuye la circunferencia abdominal y, por supuesto, disminuye el peso. Y la estimación del percentil de peso es muy importante. A ver, en la próxima. Acá vamos a tener cómo datar, primero vamos a tener cómo datar la edad gestacional. La edad gestacional se puede estimar en función de la historia clínica, utilizando la fecha de última menstruación para calcular la fecha probable de parto y el examen físico, más o menos la altura uterina, que solo tiene de sensibilidad un 30%. Los parámetros más importantes es la datación por la longitud cráneo caudal menos de 84 milímetros. Por eso es importantísimo el eco del primer trimestre y que toda paciente debe tener un eco del primer trimestre. Pero hay pacientes que no se hacen eco en el primer trimestre porque no sabían, porque no podían acudir al centro asistencial. Bueno, si se lo hacen en el segundo trimestre, ya grande el bebé, más de 84 milímetros, pero con un DBP menor de 60 milímetros, la datación de la edad gestacional va a ser por ese DBP. Pero resulta que la paciente fue a controlarse mucho más grande, el bebé estaba muchísimo más grande y el DBP sobrepasaba los 60 milímetros. Entonces, si preferimos la fecha de última menstruación, pero si la fecha de última menstruación es incierta, la paciente no se recuerda, entonces tenemos que usar el DBP menor de 85. Y si el bebé está demasiado grande, ya tiene 37, 38 semanas, usamos la circunferencia cefálica, sobre todo más que la longitud femoral aquí en las regiones andinas. Porque en las regiones andinas, las longitudes femoral son más pequeñas que el estándar del resto de la población, ya. Entonces, generalmente usamos la circunferencia cefálica. Entonces, de todas maneras, usamos esta tabla para el percentil de crecimiento. Yo la vez pasada, cuando vimos restricción de crecimiento, hicimos ejercicio en la tabla de la clínica de Barcelona, ya. Pero Fetal Medicine Foundation también tiene su tabla. Aquí en Quito, usamos clínica de Barcelona porque cuando hicieron esta tabla, se incluyó pacientes hispanoamericanos, hispanoamericanos. Entonces, en cambio, que la Fetal Medicine Foundation tiene más pacientes europeos, griegos, chinos, del continente asiático. Entonces, por eso nosotros usamos, sobre todo, para estimar, para sentir el crecimiento, la clínica de Barcelona, que es esta, la que les estoy mostrando acá. Entonces, el diagnóstico, si la paciente tiene menos de 37 semanas y un percentil de crecimiento superior al 97. Entonces, se van a hacer dos controles separados entre 3 a 4 semanas. Entonces, se cita la paciente si tiene menos de 37 semanas y vemos que está igual o superior al 97%, se cita la paciente en 3 o 4 semanas para reevaluar la curva de crecimiento. Si ustedes tienen ecógrafo y le llevan el control a una paciente de ecografías, esa paciente que ustedes quedan allí guardada. Y cada vez que ustedes le hagan una ecografía, ustedes van a tener una curva de peso, una gráfica de peso, en el preset o en el informe del ecógrafo. Y entonces, usted ve cómo su bebé, su feto va creciendo a medida que lo va y en qué percentil se encuentra a medida que lo está viendo. Es bien interesante. Yo siempre busco la tabla, la curva de crecimiento, la gráfica de crecimiento y voy viendo, ah, no, ah, o se me quedó aquí. Porque a veces uno no tiene los ecos a la mano o la paciente no lo ha llevado. Entonces, es importante, acuérdense que le hablé, que el feto crece por hiperplasia, hipertrofia. Al final del embarazo, en el tercer trimestre, crece por hipertrofia. Entonces, es una curva que se va acelerando, va aumentando. Nunca disminuye ni nunca se queda constante. Tenemos entonces también, si es una paciente de más de 37 semanas, un control ecográfico, se le hace un solo control ecográfico, si tiene un crecimiento mayor al percentil 97, pero esa paciente, al momento del parto, cuando tengan los dolores, hay que hacerle una nueva ecografía. Si ha pasado más de una semana. Hay que hacerle una nueva ecografía para ver con cuántos gramos va a nacer el bebé y si no está por encima de los 4 mil, de los 4 kilos. Hay casos especiales que le hacemos ecografía semanal o cada dos semanas, que es en las pacientes diabéticas, con diabetes pregestacional o gestacional. A esta paciente le hacemos eco cada dos semanas y siempre le hacemos una vez que ellas ingresan para el parto, volvemos a hacer ecografía. Y generalmente también en esta paciente con diabetes descompensada, siempre estamos midiendo el grosor del tabique interventricular, porque también produce el grosor del tabique interventricular y alteraciones cardiológicas en el feto que mejoran una vez que nace. Entonces, como les digo, hoy día tenemos, en este siglo tenemos ya la web donde todo se nos hace más fácil y podemos rapidito en nuestro consultorio, en el sitio donde estemos, sacar la estimación del percentil a través de la web. Y es importante esta fórmula de JATLO, porque esto es lo que tiene el equipo, tiene los algoritmos de todas esas medidas que se están tomando y por el sistema computarizado nos arroja un percentil, el equipo. Entonces, esto era lo que nosotros usábamos cuando yo estudiaba, que no existían las tablas en la web. Entonces, si el feto tenía 30 semanas y estaba pesando 2 kilos, entonces 30 semanas está pesando 2 kilos, entonces decimos que está por encima del percentil 97, porque tiene que estar pesando aproximadamente 1949. Nosotros cargábamos siempre unas carpetas con todas las medidas de DBP, muchísimas, pero ya hoy día, ya no, si la quieren tener, ya esto fue colocado en la red. Si la quieren tener, bueno, perfecto, pero generalmente usamos las de la web. Por otra parte, si nosotros tenemos una ecografía en el tercer trimestre que el feto está pesando por encima del percentil 97, entonces vamos a ver, vamos a tomar en cuenta la edad gestacional, menos de 37, mayor de 37. Si es menos de 37, como le dije, repetir 3 a 4 semanas. Si se mantiene la curva de crecimiento en menos de 97, entonces bajo riesgo para cromosomopatía. Y si es más, los confirmas, confirmas que es un feto grande para la edad gestacional. Si es mayor a 37, se confirma que es un feto grande para la edad gestacional y se solicita curva de tolerancia a la glucosa, más un discreto estudio morfológico para ver cómo está morfológico, es para ver el grosor de la placenta, el grosor del tabique interventricular del corazón, el diámetro cardí, la relación cardiotorácica. Medimos también el pliegue, el sucutáneo a nivel del muslo, del fetito. Esas son ecografías de detalles avanzados que hacemos en estos tipos de pacientes. Y bueno, si nos da más de 4.000 gramos, le decimos al médico tratante que evalúe bien la pervi porque probablemente el feto y la madre van a sufrir en el trabajo del parto. Y la idea no es que ni la madre ni el feto sufran porque ya después que nacemos tenemos bastante sufrimiento. Entonces, lo mejor es tener un parto en paz y sin tanta preocupación. Y para eso está la medicina moderna. No es como antes que los que nacían los niños de 5 kilos. La gente dice, no, pero es que yo tuve uno de 5 kilos, de 6 kilos y mire, todo bien. Entonces, no, pero no es, ese no es la idea. Algo en su cabecita se puede trastornar. Puede producir un trastorno o en su huesecito. Entonces, yo realmente no indico parto con 4 kilos. Bueno, si la paciente diabética salió de la curva de tolerancia, se sigue un protocolo que tenemos para diabetes. Si es un feto grande para la edad gestacional aislado, se programa ECO para las 39 semanas y bueno, acá tenemos si pesa menos de 4 mil, sus controles habituales, si es más de 4 mil, fígrese que no lo dejamos pasar, más allá, las 39 semanas se está finalizando. Si es más de 4 mil 500 y en pacientes diabéticas o de 5 mil en pacientes no diabéticas, se hace cesárea lectiva. En el hospital donde yo trabajo, por ejemplo, si es 3 mil 900, se le da una prueba, una prueba o C para ver si se tolera el trabajo de parte. Si no, va para cesárea. Eso es con el feto grande para la edad gestacional. Ahora vamos con la restricción de crecimiento fetal que nosotros estuvimos hablando en sesiones anteriores acerca de qué pasaba con el crecimiento fetal, con la restricción de crecimiento, cómo eran los protocolos, cómo era el Doppler, cuándo se debía intervenir, cómo se clasificaba esta restricción. ¿Ya? Entonces, a manera de resumen, entonces les digo que la restricción de crecimiento fetal es donde el feto no expresa su potencial genético de crecimiento. ¿Ya? Entonces, si es un feto con padres grandes, entonces, ese feto no tiene por qué ser pequeño. ¿Ya? Entonces, por eso decimos su potencial genético de crecimiento. Ahora, si es un papá pequeño, entonces, y el Doppler está normal, entonces, no hay por qué preocupar a los padres. Entonces, tenemos que la restricción de crecimiento anteriormente llamada RSIU, o el trastorno de crecimiento, de restricción de crecimiento, podemos clasificarlo en pequeño para la edad gestacional y la restricción de crecimiento propiamente dicho. Pero, este potencial de crecimiento genético del cual hablamos se ve afectado primero, entonces, por las características maternas maternas y paternas del feto, la salud del feto, si es un feto cromosómico, si es un feto que está infectado con algún virus como citomegalovirus, entonces, eso también actúa sobre el crecimiento del bebé, o si es una madre que tiene una enfermedad inmunológica, o si es una madre que tiene hipertensión arterial, eso actúa sobre el crecimiento del feto. Y, por supuesto, todo esto tiene que ver con la función de la placenta, porque todas estas patologías, incluyendo las características paternas, van a actuar sobre el intercambio o el tamaño de la placenta. Entonces, en ese momento dijimos que un feto pequeño para la edad estacional es aquel que se encuentra entre el percentil 3 y el percentil 10 sin alteración del flujo doble, ¿ya? Y que un crecimiento restringido, un crecimiento restringido se ubica, es cuando el percentil de peso está por debajo del percentil 10, pero con flujometría alterada o si está por debajo del percentil 3 el crecimiento esté o no la flujometría alterada. Algunas escuelas como la Clini de Barcelona clasifican en restricción de crecimiento precoz menores de 32 semanas. Hay otras escuelas que dicen 34 semanas, pero vamos a irnos por 32 semanas porque 34 semanas ya es un feto que tiene más o menos un 75% de sobrevivencia, ¿ya? Entonces, yo me acojo a esta bibliografía que dice 32 semanas, por debajo de 32 semanas, restricción de crecimiento precoz y tardío por encima de las 32 semanas de embarazo. Bueno, ¿cuáles son las causas? Ya les había dicho, maternas, trastornos hipertensivos, alteraciones a nivel inmunológico, trombofilias, muy importante las trombofilias, las extrínsecas como el tabaco, el alcohol, la cocaína, las infecciones virales. De hecho, cuando una paciente llega con restricción de crecimiento, lo primero que preguntamos es, ¿usted fuma? ¿Su esposo fuma delante de usted? ¿Y dónde vive? ¿O dónde trabaja? ¿Por qué? Porque el smog, y Quito tiene una alta contaminación por smog, más o menos al mediodía y a las 6 de la tarde, terrible, y eso afecta el crecimiento de los fetos. Entonces, esas pacientes que viven muy cerca de carreteras, de semáforos, donde se hace mucho tráfico en horas pico y están embarazados, salen de su trabajo así, entonces, esas pacientes pudieran tener restricción del crecimiento. Las cromosomopatías, las malformaciones y los factores placentarios, pero la causa más importante y que tiene una mayor incidencia son las alteraciones en la perfusión útero-placentaria, y esa es la que vamos siempre a buscar. Entonces, cuando hay una alteración del flujo a nivel de la placenta, de las vellosidades coriónicas, no pasa suficiente sangre rica en oxígeno y nutrientes porque las arterias espirales están contraídas, ya, no están dilatadas, entonces, que el feto necesita crecer, necesita nutrición para poder crecer, para poder tener buena cantidad de líquido, que hace, ese poquito flujo que le está llegando, hace que la aumente el índice de pulsatibilidad de la arteria umbilical. Si la noxa se mantiene, se mantiene, esa arteria umbilical puede pasar desde un alto percentil, desde el percentil 95, borrársele la diástole, o la diástole en reversa, o ponérsele la diástole en reversa, ¿ya? Entonces, pero eso se refleja también en el, en la arteria cerebral media, la arteria cerebral media, que es un vaso de alta resistencia, se produce vasodilatación, ¿ya? y entonces la diástole aumenta la diástole y con la finalidad de que nunca, pero nunca el cerebro se quede sin oxígeno y nutrientes, ¿ya? Entonces, a medida que el evento catastrófico de hipoxia se va, se va siendo más severo, entonces, más severas son las ondas que van a aparecer, como les comenté ya al final en un estadio tres de la restricción de crecimiento intrauterino, la arteria, la, la umbilical se hace reversa, ¿ya? Y bueno, en, también se produce cambios en el ductus venoso, en donde la onda A sobrepasa la línea de base, se hace en reversa aumenta su, su, su resistencia ¿ya? Y este, se hace reversa. Entonces, estos cambios van a, van a ser que el bebé tenga otros patrones, una prueba de estrés no reactiva, el perfil biofísico disminuye el puntaje y en, en, en el monitoreo van a haber desaceleraciones. Entonces, esto es todo el evento, las consecuencias que trae una hipoxia a un feto que no está creciendo adecuadamente. Entonces, la restricción de crecimiento fetal secundaria a insuficiencia placentaria es la que más llama la atención a, a todos los investigadores, ¿ya? porque es la más frecuente y tiene alta mortalidad, morbi-mortalidad. Entonces, tenemos las precoces, como les dije, antes de las 32 semanas, son severas, se presentan más o menos en el 20 al 30 por ciento de los casos y se asocian a preeclampsia hasta en un 50 por ciento, la mitad, ¿eh? Por eso, las pacientes que tienen trastornos hipertensivos, tenemos siempre que estar pendiente del crecimiento del feto. Además, ella se asocia a una gran morbi-mortalidad perinatal alta debido a la asociación con prematureza. generalmente estos son fetos que llegan al estadio 3, al estadio 4 y hay que finalizar el embarazo a las 32, 33 semanas, 30 semanas, entonces, se asocia con alta tasa de prematuridad y los tardíos que son después de las 32 semanas, se observan más o menos en un 70 a 80 por ciento de las restricciones de crecimiento y pueden o no estar asociados a la preeclampsia, pero hay una insuficiencia leve útero placentaria. Entonces, esto como les dije, son los cambios que ocurren después de la, cuando se instaura la hipoxia, los cambios que están temprano y los cambios tardíos. Los cambios tempranos ocurren más o menos entre dos a seis semanas, que si el paciente, el feto tiene 30 semanas y pasan seis semanas, son 36, es súper bien, pero si se instala esto a las 25 semanas y pasan seis semanas, son 31 semanas, entonces, por eso es la alta tasa de prematuridad en los menos de 32 semanas. Entonces, generalmente está asociado a los aumentos de los índices de pulsatilidad, la respuesta temprana, vascular temprana, a los índices de pulsatilidad alto. Luego, la parte tardía es la que responde entonces, ya el feto está respondiendo con reversa, ausencia y luego reversa de la umbilical, ya, vasodilatación cerebral y alteración de la onda A en el ductus venoso. Entonces, todo esto es para que ustedes vean cómo las ondas en el Doppler van cambiando a medida que va avanzando la patología. Y esto es importante porque se deben hacer ecografías Doppler, seriadas semanales o cada 48, 72 horas dependiendo del estadio en que esté el feto. Tenemos acá un estadio 1 donde hay una insuficiencia placentaria, una relación cerebro-placentaria menor al percentil 5 con arterias uterinas aumentada de tamaño y el crecimiento fetal menor al percentil 3. Ya cuando tenemos grado 2 en un estadio 2 es cuando vamos a ver la arteria umbilical con fase diastólica borrada. Ya en el estadio 4 vamos a tener una en el estadio 3 vamos a tener una sospecha de acidosis. La arteria umbilical tiene una diástole en reversa y el ductus venoso tiene un IP mayor al 95. Quiere decir que la onda A se está acercando a la línea de base. Y cuando tenemos un estadio 4 ya hay alto grado de acidosis y no es necesario que el feto llegue a un estadio 4. Yo digo así tengas 32 semanas y el feto está en estadio 3 ya hay que resolver ese embarazo por cesárea. El estadio 4 entonces cuando está en reversa la onda A del ductus venoso y los clínicos van a ver como con un monitoreo alterado. Y aquí este de este lado tenemos el tiempo en que se debe hacer el siguiente estudio el control esto no es más que otro resumen de la tabla que vimos anteriormente y esto es porque es importante reconocer una restricción de crecimiento fetal precoz y la tardía entonces el problema de la precoz es el manejo que rápidamente esos fetos no alcanza su potencial de crecimiento y además que esos fetos rápidamente caen en estadio 2 3 y luego en 4 si tienes un paciente hablo paciente como feto porque en la medicina materno fetal actual el feto es un paciente entonces el feto tiene 29 semanas y está en estadio 3 y está pesando 900 gramos 800 gramos o sea el manejo de este feto es muy pero muy difícil y créanme que son muy frecuentes este tipo de casos en cambio que en el tardío el problema es el diagnóstico porque a veces la paciente tiene una restricción de crecimiento está en el percentil 3 pero con todos los flujos Doppler normales normales y cuando se altera se altera la relación cerebro placentaria más nada más nada por una vasodilatación cerebral ni siquiera por un aumento del IP de la arteria umbilical sino por vasodilatación cerebral entonces tiene 36 semanas o 35 semanas lo saco no lo saco no voy a verlo toda la semana toda la semana hasta que cumple 37 semanas hay que verlo porque estos fetitos los vemos semanalmente semanalmente hasta que cumple 37 y en los RCU tardío que tiene un percentil 8 lo continuamos continuamos hasta hasta ver si hace una relación cerebro-placentaria alterada y luego la resolvemos si no llegan a las 40 semanas entonces en el precoz hay un alto grado de insuficiencia placentaria y en el tardío hay bajo grado de insuficiencia placentaria en el precoz hay una hipoxia franca porque todo lo que hace los cambios que hace en el Doppler es por la hipoxia en la que está el feto pero en el tardío es moderado pero lo más importante acá es que el feto el feto precoz tolera la hipoxia alta y el feto maduro tolera bajos niveles de hipoxia es por ello que generalmente las restricciones de crecimiento tardía te mueren en el parto en el parto ¿por qué? porque el parto ofrece ciertos momentos de hipoxia al feto cuando están las contracciones seguidas muy seguidas y esto hace entonces que el feto desacelere haga meconio y haga ciertas condiciones que lo pongan en peligro de muerte por eso es que el R.C.U. tardío es como un poquito más delicado porque muero un feto ya grandecito en trabajo de parto entonces el precoz tiene baja prevalencia pero alta mortalidad y morbilidad el bebé de la restricción de crecimiento tardío tiene baja mortalidad pero una alta morbilidad neurológica afecta afecta se afecta la relación cerebro umbilical o cerebro placentaria entonces no llega no tolera la falta de oxígeno el cerebro y hay una alta prevalencia en eso entonces es muy importante entonces ¿cuáles serían los elementos claves? primero tenemos que tener una evaluación del crecimiento fetal siempre por ultrasonido siempre ver el comportamiento de este de cómo se están cómo se comporta esta curva de crecimiento cuánto me aumentó en una semana y cuánto debe aumentar el feto en una semana el feto no restringido entonces esa curva tiene que llevarla al ecografista para que le pueda mostrar al médico que controla el embarazo ok o a la obstetriz que controla el embarazo si el feto está creciendo bien adecuadamente o no si no está creciendo adecuadamente si se está quedando en su crecimiento entonces la velocimetría doble es muy importante ya con la finalidad de identificar los fetos con mayor riesgo de muerte uterina y la morbilidad neonatal y que puedan beneficiarse entonces estos fetos de un parto prematuro o pretérmino eso es lo clave para esto entonces terminamos la parte de crecimiento fetal ahora vamos a ver la utilidad de la ecografía en la amenaza de parto pretérmino la amenaza de parto pretérmino se define como la presencia de contracciones uterinas regulares que modifican va modificando progresivamente el cuello uterino llevándolo desde un cuello central corto a un cuello ya blando y que alcanza una dilatación de 4 centímetros y va desde la semana 22 hasta la semana 36.6 y ocurre del 7 al 12 por ciento de todas las gestaciones o sea que tenemos bastante amenaza de parto pretérmino y parto pretérmino ya en los hospitales en los diferentes hospitales por eso es que la neonatología siempre se encuentra muy llena en los hospitales en todos los hospitales del mundo porque esta es la mayor la mayor causa de nacimientos a nivel mundial los pretérminos entonces tenemos que en la amenaza de parto en la amenaza de parto pretérmino podemos hacer una evaluación de riesgo generalmente hacemos evaluaciones de riesgo en las pacientes con parto pretérmino anterior espontáneo antes de las semanas 34 pérdida gestacional tardía más de las 17 semanas en gestación múltiple también hacemos evaluación de ese riesgo a través de la cervicometría y en las portadoras de cerclaje o en las pacientes que aún no tienen cerclaje y tienen incompetencia icsmico cervical el cuello uterino generalmente mide 30 milímetros aunque al medir más de 30 milímetros tiene un valor predictivo negativo alto para parto prematuro es decir que todas las todas las pacientes que usted le haga cervicometría y tiene más de 30 milímetros en ese momento ok tiene un un valor un bajo riesgo para parto preterno ¿cuáles son las medidas que tenemos que tomar ecográficamente? aquí tengo una para decir que es cervicorto y esto se lo tienen que aprender todos los que van a hacer ecografías profesionales que se van a dedicar a esto ya no vamos a incluir estos bichot menor de 6 porque esto es clínico pero si los criterios ecográficos es muy importante en las estaciones únicas si tenemos una longitud cervical menor de 25 antes de las 28 semanas eso es predictivo para parto prematuro de término hay que colocarle progesterona o si tenemos una longitud cervical menos de 20 entre las 28 y 31.6 eso es también un cervicorto riesgo para parto prematuro o si tenemos una longitud cervical menor de 15 milímetros a las 32 semanas o más entonces todas estas pacientes que usted que tienen antecedentes de parto prematuro antecedentes de gestación que tienen un embarazo múltiple antecedentes de pérdidas estacionales mayor de 17 semanas a todas estas pacientes hay que hacerle la cervicometría y si consigue un cuello corto hay que referirle al tercer nivel para tratamiento entonces por lo tanto es muy importante aprenderse estas medidas que tienen acá ok entonces cuáles son las condiciones para realizar una medida de la longitud cervical o cervicometría empezando que la cervicometría ha sido demostrado ya científicamente como un predictor efectivo para el parto pretérmino espontáneo generalmente hay una relación una variabilidad interobservador del 3% que no es mucha y la cervicometría también se usa en las pacientes con amenaza que están hospitalizadas con dinámica uterina con amenaza de parto pretérmino para para evaluar lo como ese parto pretérmino va disminuyendo la longitud de ese cuello uterino ya no es decir que no solamente se usa para riesgo sino también se usa como un marcador para las pacientes que están en trabajo de parte ya porque se describe que la cervicometría es aún más efectiva que el tacto vaginal entonces es por eso que también se lo hacemos a las pacientes que están en trabajo de parto pretérmino ¿qué vamos a hacer? primero mandamos a la paciente con la vejiga vacía la paciente tiene que orinar introducimos le explicamos a la paciente el procedimiento que vamos a hacer y con qué finalidad se usa una sonda transvaginal se introduce se coloca el preservativo el protector con gel en la sonda se coloca gel para deslizar más fácilmente a través de la vagina de la paciente una vez que estamos en el saco anterior de vaginal se extrae se retira un poquito el traductor 2 a 3 milímetros y siempre se va a colocar el traductor en sagital para poder ver el cuello uterino en sagital entonces veamos aquí esta imagen esta primera imagen superior derecha que es un ecofotograma del cuello uterino entonces está demasiado magnificada la imagen la tenemos que magnificar pero no que ocupe toda la pantalla sino un 75% de la misma vámonos a las podemos ver aquí el orificio cervical interno y el orificio cervical externo esta imagen la traigo simplemente para que ustedes vean que yo la puedo medir así recta o la puedo medir acá como está acá abajo en esta imagen inferior puedo medir el cuello recto o puedo irme por todo el canal cervical y medir hacer dos medidas y sumarla se les voy describir este ecofotograma inferior tenemos acá el sagital del cuello uterino acá de este lado tenemos la calota fetal vean que yo aquí puedo ver perfectamente el labio anterior del cuello uterino y el labio posterior debe verse perfectamente también el canal endocervical y este aumentarse a un 75% la pantalla la la imagen entonces puedo hacer esta medida o puedo hacer la medida siguiendo siguiendo el canal endocervical entonces vemos vemos en este ecofotograma en sagital acá vemos la cabecita del feto la calota fetal vemos el labio anterior vemos el labio posterior vean acá el labio anterior termina aquí en esta zonita y el labio posterior comienza en esta zona para acá tengo la vagina de la paciente vean que se nota claramente el canal endocervical y colocamos este es el orificio cervical interno y este es el orificio cervical externo lo medimos tres veces lo medimos tres veces y lo medimos en reposo y en balsalva y tomamos la menor medida de las tres veces entonces generalmente este este estudio dura más o menos tres minutos unos tres minutos una vez que ubicamos el cuello entonces seguimos acá en el cuello las pacientes con amenaza de parto pretérmino podemos conseguir embudización o funeling funeling es lo que hace que se borre la morfología del canal endocervical si conseguimos funeling el riesgo es mayor el riesgo si es mayor de cinco milímetros a cinco milímetros ya entonces ¿qué es el funeling? bueno mire acá tengo este esquema en donde debo medir la distancia del canal sin incluir la embudización entonces si ven esta imagen acá tengo una forma de T porque aquí tengo el cuello uterino y esta esta parte acá sería el orificio cervical interno y este el orificio cervical externo entonces tiene una forma de T acá ¿ya? cuando el cuello porque el cuello comienza abriéndose es en el orificio cervical interno ¿ya? entonces se va separando se va abriendo el orificio cervical interno y entonces se va formando un canal más más amplio en el en el canal endocervical ¿ya? entonces esto toma forma de Y si sigue si sigue aumentando si se sigue abriendo el la embudización o el funel sigue aumentando entonces el cuello va a tomar una forma de V de UV ¿ya? figúrense siempre generalmente el el orificio cervical externo a veces está permeable o cerrado y este en sí aumenta aún más la embudización entonces se abre prácticamente se separa completamente el orificio cervical interno y se abre casi que completamente el canal y entonces toma una forma de U todas estas son la forma esto es lo normal esta T es normal y todas las demás son tipos de funel que podemos ver en las pacientes entonces acá esto es para que ustedes vean lo que acá lo que les acabo de explicar tenemos acá en la primera imagen izquierda superior un cuello uterino aquí vemos el canal endocervical vean que está cerradito y tiene forma de T esto es el labio anterior esto es el labio posterior luego va aumentando la contracción uterina o va modificándose el cuello uterino por X o Y situación por infecciones por cualquier cosa que ustedes quieran entonces él se va borrando el orificio cervical interno va desapareciendo o va abriéndose y entonces la longitud funcional que es la que está cerrada este se va se va achicando va disminuyendo entonces antes medíamos de acá que es el orificio cervical interno observen aquí antes medíamos de acá que es el orificio cervical interno nos íbamos y medíamos hasta acá que es el externo ¿ya? ahora si hay una tunelización esto aquí ya está abierto lo que era antes orificio cervical interno paso aquí abajo entonces debo medir desde aquí hasta acá ¿ya? ¿ya? ok y si sigue avanzando esta alteración entonces toma forma de B ¿ves? entonces ya no voy a medir todo esto ¿ya? sino que voy a medir esto eso es lo que tiene de cuello funcional ¿ya? y si sigue empeorando la situación toma forma de U el cuello uterino entonces yo voy a medir es esto ¿ya? de acá hasta acá y eso es lo que voy a reportar perfecto ¿si me entienden? entonces eso es como medimos el el cuello uterino como hacemos la cervicometría es un estudio bastante fácil y muy importante alguna ah bueno aquí tengo más ¿ya? entonces entonces vean yo puedo medir así como está medido acá o puedo medir aquí así y luego acá así no hay ningún problema en recto o en entonces pero vean como este cuello uterino que es orificio cervical interno acá o si ok y acá tenemos el ose el orificio cervical externo vean que está cerradito vemos bien labio anterior y labio posterior entonces vamos viendo acá en la segunda imagen de dilatación donde hay dilatación del osi ¿ves? está abierto el osi y forma esta abertura en forma de Y en esta imagen que tengo acá vemos calota fetal vemos que acá era el punto del orificio cervical interno miren como está abierto en forma de U y me queda este pedacito aunque no veo bien acá me imagino que esto es el cuello uterino que es lo que veo en la imagen inferior izquierda acá vean como el cuello debiera estar aquí cerradito entonces está abierto el orificio cervical dilatado el orificio cervical interno y me hace este funnel y acá en forma de B y tengo esto lo que tengo de longitud cervical funcional funcional generalmente a veces cuando la paciente tiene un cuello uterino insuficiente una insuficiencia de cérvico uterina entonces como el cuello está es largo es un cuello largo pero está abriéndose desde su parte inferior desde su orificio cervical interno colocamos un cerclaje aquí colocamos ese cerclaje acá para que eso se cierre aquí en la segunda imagen inferior del medio vemos entonces claramente y se ve muy bonito esta imagen labio anterior labio posterior aquí termina el labio posterior aquí comienza el labio anterior y lo que tengo de longitud funcional es esto está abiertito aquí el cuello el orificio cervical interno y esta que tengo acá bueno aquí se ve más fácil vemos el cuello uterino allí y hay una embodización en forma de ye ok la presencia de slush que es un material hiperecogénico a veces cuando las pacientes están están muy tienen una infección o ensangrado se forma esta esto que tenemos acá que es un material hiperecogénico que está flotando aquí tengo varias partículas y a veces se depositan densamente en el labio posterior entonces como pueden ver estos que tengo acá son la la calota fetal acá el labio anterior que está prácticamente delgado esto es el labio posterior que está prácticamente también delgado esto está abierto completamente el cuello uterino y tengo estas estas imágenes de slush que a veces es infección como les comenté y le indicamos antibiótico o sangrado cuando vemos esto nosotros acá hacemos agniocentesis para descartar coriognumitis entonces esto te puede llevar a una longitud esa presencia de slush puede llevarte a una a una longitud cervical más corta que se rompan las membranas y se produzca amenaza de parto prematural nacimientos prematuros ¿alguna pregunta? Bueno continuamos también dijimos que una de las de las funciones del tercer trimestre de la ecografía del tercer trimestre es evaluar el perfil biofísico lo evaluamos en cuatro en cuatro parámetros la frecuencia cardíaca o el registro de cardiotopografía pero el ecografista no va a ser con frecuencia cardíaca ya que ya sabemos que la frecuencia cardíaca va desde 120 a 160 latidos por minuto ya y eso en el tercer trimestre generalmente no sobrepasan las frecuencias cardíacas mayores de 160 latidos por minuto y ya la reactividad cardíaca ya se ha controlado bastante en buena medida en relación con las frecuencias cardíacas que tenemos al principio del embarazo y las arricnias normales que puede hacer un feto de 20 de 25 semanas ya entonces ya ya el bulbo el bulbo cerebral del feto ya está más maduro y ya puede controlar mejores en niveles estándar entre 120 y 160 latidos por minuto su frecuencia cardíaca entonces ya sabemos cómo tomar la frecuencia cardíaca el otro son los movimientos del feto segundo es el movimiento le decimos respiración fetal pero recuerden que el feto no respira sino que solo lo tomamos como movimiento respiratorio del feto pero son son movimientos del tórax ya del tórax y fetal eso es importante y por último también el líquido amniótico y el tono y el tono fetal la puntuación va de 0 a 2 no existe colocarle 1 o tiene 0 o tiene 2 pero no nunca tiene un punto el perfil biofísico entonces generalmente que que me va a medir el perfil buenas noches disculpe repita que es respiración fetal por favor respita que es respiración fetal los bebés no respiran los fetos no respiran los fetos solo tienen movimientos del tórax que le llamamos este movimiento respiratorio porque o sea porque se asemeja al movimiento que va a tener en la vida extrauterina pero realmente se debiera se debiera llamar este movimientos torácicos así de sencillo o torácico torácico abdominal porque ellos mueven el tórax y la pancita también la mueven como tal cual como que si estuvieran respirando afuera entonces entonces eso es importante valorar y esto es importante valorar el perfil biofísico porque me marca son marcadores agudos de hipoxia de hipoxia fetal y que si si bien no salimos a hacer una cesárea corriendo porque agregamos otro puntaje como la como la la el monitoreo fetal ya entonces y evaluamos el puntaje de perfil biofísico más el monitoreo fetal que le hacemos en el hospital entonces eso nos da otro puntaje y que tiene mayor valor ya pero si vemos algo alterado siempre lo mandamos a hacer 24 horas después al día siguiente repetir siempre lo repetimos al día siguiente entonces que es lo que en un feto es importante que sepa que en un feto que está hipóxico que está enfermo que está restringido que tiene una 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 umbilical en en reversa ya entonces que es lo primero que se pierde en estos fetos son esos movimientos respiratorios ya los movimientos toraco-abdominales eso es lo primerito que se pierde que deja de tener el feto pues porque él necesita mantener mantener niveles de energía ahorrar energía ¿no? y esos movimientos producen del feto producen que se consuma energía ¿no? en segundo lugar después de eso la cascada continúa con la disminución del movimiento del feto pérdida de los movimientos del movimiento de las piernitas apertura y cierre de las manos apertura y cierre de los ojos ¿ya? este movimiento de extensión y flexión de las extremidades eso se pierde en segunda medida y en tercer lo último que se pierde en el feto cuando está hipóxico es el tono fetal ¿no? el bebé no tiene está o muy o muy flexionado o muy extendido no tiene constante movimiento de flexión y extensión pierde su tono y cuando perdemos completamente el tono incluso en los extrauterinos si se pierde el tono es porque estamos muertos después de esto viene la muerte del feto eso es lo que quiero decir entonces ¿cuánto debemos observar? debemos tener un tiempo de observación se dice que debemos este estudio debe durar más o menos 30 minutos pero si pero en 5 en 5 minutos y medio en 6 minutos nosotros podemos obtener ya una respuesta en la evaluación ¿ya? es un parámetro que se le puede asignar una puntuación normal apenas usted lo observe aunque aunque puede durar 30 minutos usted puede darle una puntuación a los movimientos apenas coloque el traductor entonces ah mira se está moviendo abrió las manitos es un movimiento perfecto abrió las manitos estiró la piernita ah bueno ya ahí tiene dos puntos entonces o este y pero estar pendiente de que los fetos también están sujetos tienen ciclos de sueño y de vigilia o de de hipoglicemia también ya este estudio se tiene que hacer 45 minutos después de haberse después de haber comido la paciente puede haber tomado la meridienda o el almuerzo o simplemente un chocolate nosotros le indicamos un chocolate ya entonces ¿por qué? porque muchas veces cuando el paciente cuando el feto está está dormido no va a tener movimientos fetales o sea los fetos también duermen los fetos no siempre están activos los fetos tienen que dormir para poder recuperar energía y y poderla utilizar de otra forma y los fetos también están en vigilia tienen momentos que también están despiertos y están pataleando y están moviendo su tórax y están moviendo su abdomen ya y ellos también disminuyen este los los movimientos y y y los y los movimientos toraco-abdominales por por disminución de glucosa ya cuando la mamá no está comiendo está en ayuno no se puede hacer este estudio doctora disculpe una pregunta disculpe una pregunta como anestesiólogo muchas veces tengo problemas con los ginecólogos porque ellos lo que usted dice le mandan a comer al paciente y están pensando programar una cesárea ah no eso no se puede hacer entonces ah viendo la discrepancia eh pero usted dice que necesita glucosa sería una buena opción tenerle con una solución destrozada sí sí también lo hacemos ajá sí perfectamente también hacemos con solución destrozada ajá y entonces nosotros valoramos hipocinesia porque viene como emergencia eso sí bueno pero ahora cuatro parámetros que no los conocía del todo bien gracias a la orden entonces tenemos la dos puntos para presencia de al menos de 30 segundos de movimientos respiratorios ya eh cero puntos si no hay movimientos es toraco abdominales eh en 30 en 30 segundos eh movimientos en 30 minutos por lo menos 30 segundos de esos movimientos ya ok movimientos fetales entonces tres o más movimientos corporales en 30 minutos es una puntuación es una puntuación de dos dos o más movimientos corporales en 30 minutos es una puntuación de de cero ¿ya? con dos o menos dos o menos movimientos en 30 minutos pero generalmente nosotros este yo ya cuando veo porque sabe que cuando veo que el bebé abre y cierra las manos yo no ni siquiera le doy 30 minutos cuando si veo que el bebé abre y cierra la boca tampoco porque un bebé enfermo con hipoxia no te abre la boca detalle ni abre los ojos ni tiene movimientos oculares entonces eso es importante porque si usted ve eso movimientos oculares apertura y cierra de los de los ojitos de los párpados o apertura y cierre de la boca o cierre y cierre de la mano y apertura de las manos ya eso inmediatamente no tiene que esperar más nada ya hay dos puntos ahí de movimiento ah si usted no vea que el feto se estire y no pero con solo porque los fetos que están enfermos no tienen esos movimientos y menos de los de los globos oculares muchísimo menos el tono fetal entonces en el tono fetal son puntuación dos al menos un episodio de movimiento de extensión de una extremidad o o columna con retorno de de flexión y este y extensión pues que los fetos pueden extender la columna flexionar la columna y la cabecita hacia arriba y volverse a a a flexionar flexión y extensión del tronco ya ya eso indica que el feto tiene un buen tono ya el feto puede llevarse la manito la manito a la a la boquita y mantenerla allí dentro de la boquita el dedito entonces eso indica que el feto tiene tono ya el tono está muy asociado a los movimientos ya si hay movimiento hay tono y eso es dos puntos ahora si el feto no se mueve y está en semi semi extensión y entonces ya no se envuelta la flexión sino que se queda extendido o flexionado simplemente entonces eso indica que el feto está perdiendo el tono y tiene cero una vez que no hay movimiento si no hay movimiento se cuenta como y y se queda en un solo en un solo en un solo en una sola estática ya y el bebé ha perdido el tono entonces hay que hacerle otras pruebas para para ver si como la cardiotocografía para ver si eso no está alterado si no hay que hacer hay que resolver el embarazo de emergencia entonces esto se lo traje como resumen ya para que lo tengan allí como resumen y este me faltó hablarle del líquido agniótico que también está allí aquí aquí están los componentes y la puntuación que se le da acá son dos puntos a cada uno y son cuatro son ocho ok y si colocamos la tocometría la tocometría ya el monitoreo fetal electrónico son dos puntos más que serían diez y si colocamos el doble son dos puntos más que serían doce entonces todo eso me mide estado estado de oxígeno en el efecto entonces el líquido agniótico que ayer lo vimos marcamos la ventana máxima y si tiene un volumen mayor de cinco tiene dos puntos si tiene si tiene menor de uno tiene cero entre dos y cinco normal eso es del líquido lo que vimos ayer por las ventanas y esas cosas ahora vamos a hablar un momentico también en este se evalúan la placenta se tiene que evaluar la placenta mañana vamos a hablar sobre las distintas patologías que se ven en la placenta y en los y en el cordón ya vamos a hablar de eso mañana porque en esta ecografía del tercer trimestre nosotros tenemos que estar bien pendiente de cómo está la placenta de si hay lagos placentarios si la si la placenta está está madura precozmente lo que llamamos madura precoz de la de la placenta si la placenta está bien ubicada si la placenta ¿cuál es la cantidad normal de líquido amiótico? ¿cuál es la cantidad normal? entre eso depende de la de de quien del felan o de o de chamberlain del máximo bolsillo si tenemos un máximo bolsillo puede estar mayor de dos ¿ya? de dos ¿en volumen? ¿en m? ¿cuánto es la cantidad? en en cuatro cuadrantes entre dos y ocho entre dos y ocho centímetros cuatro cuadrantes ¿a cuántos a cuántos cc? sí ok en un tercer en un tercer trimestre estamos hablando de un litro un litro punto cinco uno punto cinco en el segundo trimestre dos casi tres litros y en el primer trimestre como setecientos cc por encima de cinco litros ya es polidranio ¿no? mhm pero como generalmente nosotros no lo no medimos no medimos en litros sino medimos por semi cuantitativa por una escala semi cuantitativa ya porque la cuantitativa sería medir por litro ya por eso se le llama escala semi cuantitativa a la medición del hila o de la de la máxima ventana vertical mhm 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 los polidranios sacamos hasta tres litros más o menos tres litros en pacientes de treinta semanas mhm porque los polidranios a veces tenemos hasta siete litros allí metidos en la pancita de la mamá no pueden dormir no pueden dilatan y esas cosas o la o la hiperextensión entonces entonces es importante la ubicación de la placenta tomando en cuenta que la placenta es el órgano responsable de proporcionar la nutrición y aló doctora la última pregunta a una tromboembolia de líquido amiótico en qué tipo de patología se ve más frecuente ay eso es fatal eso es muerte la tromboembolia este puede ser por pacientes con problemas inmunológicos o simplemente con una manipulación en una cesárea en una cesárea este el líquido amiótico pasa a la sangre a la sangre de la paciente a la circulación sanguínea y produce trombos a nivel de la de los pulmones nivel pulmonar y muerte eso es muerte un DNP es más frecuente que produzca eso sí también una un DPP ok sí yo en mi vida vi una sola he visto una sola paciente que murió con tromboembolismo agniótico un desprendimiento prematuro de placenta entonces bueno seguimos entonces bueno la placenta tiene una parte decidual que es la porción más interna que es el lado materno ya la que tiene cotiledón y es la porción decidual y tenemos la porción fetal que es la parte coriónica ya el lado fetal que es la parte coriónica ya ya la vamos a ver en ecografía como se ve entonces tenemos que evaluar la forma que es discoide tiene una ecogenicidad isoecoica al principio isoecoica y después al final es hiperecogénica y ya les voy a decir por qué los grados placentarios ya porque la placenta pasa por ciertos grados placentarios entonces aquí en este ecofotograma que podemos ver tenemos la placenta en la parte esto es anterior esto es fondo y esto es posterior entonces la placenta está anterior fúndica y posterior ya entonces esto es la placa corial que es la parte del feto la cara fetal ya y esto que les estoy le estoy mostrando acá esta línea que ven es la parte materna la decidual esto que tengo acá es el miometrio y esto es el parénchima placentario esto que tengo acá es el cordón umbilical siempre hay que ver dónde está la inserción del cordón umbilical en la placenta pero en el tercer trimestre es difícil verlo debemos medir en este corte de la placenta el grosor le dije que el grosor va más hay tablas pero debe medir más o menos hasta hasta 10 sumado a la edad estacional si tiene 20 semanas pueden puede medir el grosor hasta 30 si tiene 38 semanas este puede medir hasta 48 si tiene 40 semanas puede medir hasta 50 incluso hasta 60 de grosor ya entonces sabemos que semanalmente la placenta crece tiene un grosor crece en su grosor un milímetro por semana entonces vean acá en el inferior en el ecofotograma inferior vean la placenta anterior fúndica y posterior la ubicación con el cordón umbilical allí bien insertado en esa placenta entonces miren acá esta placenta en el primer ecofotograma esto es anterior ya esta parte acá es anterior esto es el fondo y esto es posterior entonces la placenta está posterior vean aquí la la cara fetal ya de la placenta tiene allí una fenestración es pequeña la la el parénchima placentario es más o menos hiperecogénico en este caso ya y esto que está señalando acá es la la parte basal o materno o decidual también ok al principio es lineal y luego tiene como cierta irregularidad y si se le coloca doppler eso normalmente tiene vasos sanguíneos que conecta la cara materna con los vasos sanguíneos del miometrio entonces esto para que ustedes puedan evaluar la ubicación de la placenta recuerden la orientación del traductor porque si tienen el traductor al revés la placenta la van a ver al revés ya entonces una placenta que está normal la pueden ver como placenta previa o viceversa entonces vemos acá en este ecofotograma acá está esta placenta es el feto anterior tenemos la cara en la cara anterior del útero tenemos a la placenta allí entonces esta es la porción fetal esto es el parénchima placentario y esto es la placa basal ya placa coreal grosor placentario y placa basal o materno y miometrio en esta en la que tenemos superior lado derecho vemos en esas imágenes que la placenta está posterior ya vemos acá vemos acá la placa la placa coreal ya parénchima y la basal o materna y así sucesivamente en las dos últimas inferiores miren cómo se ve la placenta y la inserción del cordón umbilical en la última que tenemos acá abajo esto es vejiga esto esto es vejiga esto es placenta esto que está acá anterior del útero para anterior del útero y esto es cervix por aquí me queda el orificio cervical interno entonces la placenta está previa y mañana vamos a ver lo que es una centro oclusiva lo que es oclusiva para que tengamos esos conceptos también bien importantes esto se los traigo para que ustedes vean la madurez placentaria entonces ya cuando la grado cero lo usamos menos de 18 semanas grado uno entre las 18 y 29 grado dos entre las 30 y entre las 30 y 38 y grado tres es la que tiene aros olímpicos estas hiperecogenicidades en el paréntesis es grado tres y es cuando ya el feto tiene más de 39 semanas la placenta se mide en este corte Mario ya le voy a mostrar tengo que tener este corte no lo puedo medir así ya sino tratar de que el corte sea horizontalizado para poder medir toda la todo el grosor de la placenta ya ya acá también y esto es importantísimo medir el grosor de la placenta en los pacientes que tienen diabetes y en las pacientes que tienen enfermedades por virus ya yo voy a buscar siempre el sitio que esté más grueso y ese es el que voy a medir de la placenta entonces grado cero bueno es la que tiene una ecogenicidad uniforme sin calcificaciones vean acá vean acá un momentito ya les muestro acá con él vean acá la capa coreal que es la fetal es lisa es uniforme no tiene ondulaciones ya sino que es lisa y la la materna o basal que es esta que está aquí también es lisa y en el paréntema no hay nada de calcificación a la orden entonces entonces grado uno ya hay calcificaciones más o menos escasas en el paréntema calcificaciones son estas 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 imágenes hiper hiper refringentes ya escasa y dispersas ya dispersas en segundo lugar vamos a conseguir ya hendidura acá en la placa coreal que es la placa fetal ya la parte fetal vamos a conseguir estas ondulaciones o fenestraciones también se le llaman ya algunas fenestraciones y la placa la placa materna o basal que es esta que está aquí todavía está lisa ya y ok en la grado dos vamos a ver calcificaciones basales esto que estamos a ver con áreas hiperecogénicas este y las fenestraciones las hendiduras en la placa poriónica son son más pronunciadas ya entonces vean las calcificaciones de esta placenta y en la placa basal vamos a ver también que ya está más irregular la placa basal el grado tres entonces ya vemos las fenestraciones más profundas vean las fenestraciones más profundas en la capa coriónica o corial y vamos a ver también muchas calcificaciones vean aquí abajo las calcificaciones en anillo que les llaman calcificaciones en anillo olímpico y que corresponden a los cotiledones allí en cuanto también hay que ver la madurez intestinal ya vamos a terminar muchachos denme cinco minutos más vamos a ver también la madurez intestinal debemos evaluar siempre los 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 intestinos y el intestino se estarifica es a partir de la semana 26 a partir de la semana 26 antes de esa semana nosotros decimos intestino normo ecogénico ya después que no degradamos en grado 1 grado 2 grado 3 y grado 4 y lo más importante aquí es evaluar el 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 colon si tiene meconio o no y si hay movimientos peristálticos si tiene austras o no y entonces un intestino grado 1 no tiene austras no se le ven austras es un intestino que no hay meconio no se evidencia peristalsis ya un intestino grado 2 ya este vemos empezamos a ver las austras y empezamos a ver imágenes econegativas aquí estas imágenes econegativas y este no hay peristaltismo todavía ya en el grado 3 ya empezamos a ver más marcadas las austras del intestino vemos imágenes anecoicas con algo gris hiperecogénico dentro de ella que es meconio y en el grado 4 que se ve en 38 semanas o más ya vemos completamente dibujado el colon lo vemos completamente dibujado dentro hay partículas ecorefringentes muy finas que corresponden al meconio y también podemos ver peritaltismo en los intestinos del feto entonces ya eso me habla por las marcadas austras de las paredes del intestino que es un intestino grado 4 entonces eso es importante verlo y a veces ven esto como patológico no eso es normal en los pacientes ya cercano al nacimiento y en cuanto al cordón umbilical es importante que sepan las cosas que deben ver que se extiende desde su inserción en el abdomen del feto al lado de la parte anterior o fetal de la placenta ya que este no presenta estructuras vecinas como quistes nada nada de eso que tienes dos arterias y una vena que tiene que mide entre 25 y 75 centímetros que tiene algo que se llama gelatina de huarton que la hace lo hace ser más o menos estable y separa los paquetes vasculares que discurren a través de ese cordón que el bebé se puede dar muchísimos giros con este cordón que este enrollárselo hasta tres veces sobre su cuello o sobre alguna parte de su cuerpo y el grosor es más o menos de dos centímetros es importante que vean que sepan la parte normal pues el cordón umbilical y mañana vamos a ver la parte alterada del cordón bueno por su atención queridos doctores muchísimas gracias por escuchar y por tolerar que me que se me daño mi computadora ya entonces si tienen alguna pregunta ninguna quedó claro o medio claro muy claro sí profesora gracias así sirve la cámara la cámara bueno compañeros entonces yo me despido y nos vamos a ver mañana con con lo de cordón y y bueno lo que nos queda ya que tengan una bonita noche que descansen y y bueno que estén bien disculpen todo todo lo malo de hoy ya nos vemos mañana entonces con la ayuda de Dios bendiciones igual bendiciones hasta luego y y y Gracias por ver el video.